A ella se la dedicamos Como fiera, como dama Ok, para ti Chapo Seguro Gracias por acompañarnos Mil gracias Un beso a todos ustedes Ok Y a mí también Es demasiada mujer Para un solo amanecer Ayer con juegos prohibidos Me despertó a los sentidos Es demasiada mujer Y no la quiero perder Es un trago que se apura Con gusto a fruta madura Ama Como fiera, como dama Besa Como una niña traviesa Juega A la moto Sabe entrega Mi teligencia que diré Antes a la de la de un model No es fácil de comprender No es fácil de comprender No es un simple crucigrama Es demasiada mujer Es una fiera, una dama Me la quisiera beber Hoy que mi amor se derrama Es demasiada mujer Es una fiera, una dama Es una fiera, una de un amanecer Amada Y como quiera Como dama Como fiera, como dama Besa Como una niña traviesa Juega A la moto Sabe entrega y tu licencia que diré hasta ser la de la de Rode uh, 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 uh uh, 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 uh uh, 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 uh Como ninguna es algo más que un simple bello amanecer. Es demasiada mujer, es una verona dama. En cada beso, en cada caricia, esa mujer me pone a sus pies. Es demasiada mujer, cuando quiere, donde quiere. Esa mujer a mí me sabe dominar, me sabe querer. Es demasiada mujer, es una verona dama. Me tiene dominado, me tiene envenenado. Ella me tiene simplemente enamorado. Es demasiada mujer, es demasiada mujer. Es una verona dama, es una fiera, es una dama. Ese pedacito, ese pedacito de querer. Es demasiada mujer, es una verona dama. Tanta personalidad que tiene cuando la ves. Esa mujer a mí me causa tanto placer. Es una verona dama. No sé controlar a mi piel cuando la tengo cerca. Ella es tan traviesa que me vuelve a enloquecer. ¡Go! Y vuelve. Para ti. Es demasiada mujer, sí, 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 sí. Es una verona dama. En cada beso, en cada caricia, ella me hace esto y no sé. Es demasiada mujer. Y no me puedo controlar. Es una verona dama. Y no me quiero detener porque esa mujer a mí me sabe amar. Es demasiada mujer. Es demasiada mujer. Es una verona dama. Cuanto quiere, como quiere, donde quiere, ella me puede tener. Tan solo va hasta que ella truene los dedos y ahí estaré. Es una verona dama. Es una verona dama. Esa mujer a mí me tiene enamorado de la cabeza a los pies. Es una verona dama. Es una verona dama. Esa mujer a mí me tiene enamorado de la cabeza a los pies. Esa mujer a mí me tiene enamorado de la cabeza a los pies. Es una verona dama. Ahora que la tengo cerca, te juro que yo no la voy a perder. Es una verona dama. Mi inteligencia que diré. Es una verona dama. Es una pierna una dama. Es una verona dama. ¡Muy! De la cabeza a los pies a mí me tienen Enamorado así porque esa mujer me mantiene de pie Yo no sé qué haría si no la tuviera aquí esa mujer Es una piedra, es una piedra, es una dama esa mujer Tanta personalidad que tiene cuando la ve Es una piedra, es una dama enamorado me retiene esa mujer Es una piedra, es una dama con la cabeza a los pies Enamorado yo seguiré Es una piedra, es una dama Es una piedra, es una dama Y que si ella me quiere Yo la quiero y la voy a volver a tener Porque para mí es tan especial Ese pedacito de querer Es una fiera o una dama Esa mujer y no me detendré Yo la conquistaré con ella Yo, 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 yo me quedaré Es una fiera o una dama Por esa mujer yo me moriré Es una fiera o una dama Como tú la ves Es una fiera o una dama Enamorado de esa mujer seguiré Es una fiera o una dama Es una fiera o una dama Es una fiera o una dama